Se va mi pensamiento, lo dejo en libertad Es igualito al viento pecharse a volar Remonté el cielo azul de los recuerdos Y encuentro la manera de verte una vez más Te beso hasta tus brazos, siento aquel calor Tu boca tiene dulce gustito amistad Que se desborda mi alma en cada beso Y siento que en mi pecho, calor del corazón El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Y en el mes andando los caminos Soñando a cada paso Tenerte como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza su destino Y vuelve a florecer Añoro tu sonrisa Que tanto supera El brillo de tus ojos Al verme llegar Y aquella noche que nos vio bailando La samba del perreno En el algalobar Mi madre da nostalgia Al ver morir el sol Me lleva hasta el instante Del último adiós Nos despedimos sin decirnos nada Y se marchó la tarde Con lágrimas de amor El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Que vienen desangrando los caminos Soñando a cada paso Soñando a cada paso Tenerte como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza su destino Y vuelve a florecer El brillo de tus ojos